La dictadura de Daniel Ortega mantiene retenidos centenares de miles de dólares de la diócesis de Estelí y a ocho personas detenidas, bajo una supuesta investigación por lavado de dinero. Pero el origen de esos fondos está lejos de ser ilícito y corresponden a una donación de 563.206 dólares realizada por la Fundación Catholic Relief Services en 2012 a la Asociación Cáritas Diosesana de Estelí, explicaron fuentes vinculadas a la provincia eclesiástica. Catholic Relief Services es una institución fundada por obispos católicos de Estados Unidos y que tenía relaciones de cooperación con Cáritas de Estelí desde 1990. La policía denunció una supuesta red de lavado de dinero operando en las diócesis de distintos departamentos del país sin mencionar un nombre en específico. Sin embargo, se trata del manejo del remanente de una donación de fondos destinados para la construcción de un hospital, cuando la diócesis de Estelí estaba precedida por el obispo Abelardo Mata. Luego que la dictadura ilegalizó la Asociación Cáritas Diosesana de Estelí en 2022, se acordó que el destino de los fondos para proyectos sociales se donarían en su totalidad a la diócesis de Estelí. Las cuentas bancarias bajo investigación policial están identificadas con el nombre de diócesis de Estelí Proyecto Hospital y se mantenían inactivas desde 2018 a raíz de que el proyecto se canceló. Por lo tanto, el dinero se retiró de las cuentas que se cerraron y se trasladó a las cuentas a nombre de la diócesis de Estelí, las que fueron activadas ante esta eventualidad. Lea los detalles en Confidencial.digital. Daniel Ortega otorgó esta semana una tercera embajada en los últimos cuatro meses a Mohamed Ferrar Alastar, un operador político cercano del régimen y sobrino del fallecido dictador libio Muammar el-Gaddafi. Ferrar Alastar, ciudadano libio nacionalizado nicaragüense y sancionado por Estados Unidos, fue designado como embajador ante el gobierno del Reino de Bahrein, en calidad de concurrente con sede en Kuwait. Este año también fue nombrado embajador ante Túnez y luego fue designado como representante diplomático ante Turquía. Un perfil sobre este personaje, publicado en Confidencial, detalla que casos como el de Ferrar Alastar no son usuales y que realmente no funge como un diplomático, sino como un operador de los intereses subterráneos de la pareja presidencial. Estados Unidos y Guatemala pondrán en marcha a partir del próximo 12 de junio la fase piloto del programa de migración regular que busca facilitar accesos con vías legales al país norteamericano. La Casa Blanca informó que el centro, bautizado como Oficinas de Movilidad Segura en Guatemala, comenzarán a aceptar citas en el sitio web movilidadsegura.org a partir del 12 de junio. Este programa facilitará el acceso a vías legales a los Estados Unidos y otros países, la reunificación familiar y el acceso a vías de trabajo temporales, según la administración estadounidense. Lea los detalles en Nicas Migrantes de Confidencial.digital. El régimen de Daniel Ortega aceleró en los últimos meses sus pagos a Eximbank Taiwán, una entidad bancaria adscrita al Ministerio de Finanzas del país asiático, que le prestó unos 100 millones de dólares a la dictadura para que financiara el Presupuesto General de la República de 2019. Taiwán fue, hasta su expulsión en diciembre del 2021, el donante más generoso de la dictadura y era uno de los pocos países que todavía aportaba directamente para el sostenimiento del Presupuesto General de la República de Nicaragua. Economistas explicaron a Confidencial que la ruptura diplomática con Taiwán no trasciende los préstamos adquiridos y que los créditos que se hayan contraído previo a la ruptura de dichas relaciones deben seguir siendo válidos y pagados según los términos acordados. El préstamo fue concedido en condiciones favorables, 20 años de plazo con 5 años de gracia, a una tasa de interés del 1% y podía ser amortizado mediante cuotas semestrales consecutivas. Lea los detalles en Confidencial.digital. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.